Hola, no soy Sara y hoy vengo a hablarte de que la Capilla Sixtina es mucho más que la creación de Adán. Estamos ante una de las obras pictóricas más grandes de todo el mundo, porque la Sixtina mide casi 41 metros de largo por 13,5 de ancho y hay más de 300 personajes pintado todo por un solo hombre y dos ayudantes, subido a un andamio de más de 20 metros de altura y tardó tan solo 4 años en hacerlo. Y ojo cuidado que Miguel Ángel solo se consideraba escultor, odiaba la pintura. Es una pintura que tienes que hacer muy deprisa porque en tan solo 24 horas, lo que dura una jornada, el enlucido de la pared ya no absorbe ni admite más pigmentos. De hecho, en muchos frescos se puede apreciar las jornadas por las que fue pintando Miguel Ángel porque va haciendo cada figura y se puede contar más o menos las jornadas que tardó. Hay que tener en cuenta que la obra tiene un sentido para verla, es decir, entramos por la puerta de la Capilla Sixtina y lo primero que nos encontramos es con la primera de las nueve escenas del Génesis donde Dios está separando la luz de la oscuridad. La siguiente escena Dios está creando al sol, la siguiente está creando a las plantas, la siguiente está creando a Adán, la siguiente a Eva, la primera mujer. En la siguiente tenemos el pecado original y la expulsión del paraíso que son dos escenas en una dividida por el árbol del que cuelgan las manzanas del pecado. Después tenemos el sacrificio de Noé, el diluvio universal y la embriaguez de Noé. Pero no solo eso, también tenemos diez medallones que están decorando con escenas del Antiguo Testamento y dibujos también de lo mismo en las pechinas que sostienen la bóveda. También están las figuras de los cinco profetas y las cinco sibilas que se intercalan a lo largo de toda la bóveda y tienen cuerpos como muy esculturales, demostrando que a Miguel Ángel lo que le iba era la escultura y no la pintura. ¿Y sabes cuál fue la última figura que pintó? Pues fue la figura de Dios. Necesitaba sentirse seguro pintando más de 300 figuras en las que iría aprendiendo mucha anatomía para después pintar a la figura perfecta. En conclusión, parece mentira que Miguel Ángel Bonarotti no se considerase pintor. ¡Gracias!